Muchísimas gracias. Ya. Bien, entonces ya estoy grabando. Les presento el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Ya. A ver, voy a disminuirlos porque está muy grande. El 90%. A ver, no, sí, o 95. A ver, permítame. 95%. En sala de espera cinco personas. Lo admitimos. Ya. Ya parece que no va a entrar acá en la pantalla. A ver, vamos a bajar un poquito más. A ver. Que hay otros tres que están queriendo entrar. Que entre. Lo voy a bajar a 91. A ver. A ver, qué pasa. O a 92. Ya. Voy a sacar este anclaje. Ahora sí. Ya. Este es el problema. Problema de este tipo. En el práctico hay como unos siete o ocho ejercicios. Ahora vamos a hacer dos y el resto lo hacen ustedes. ¿Listo? Ahí está. Ese es el problema. Entonces, a ver, échenle una leidita. Unos dos, tres minutos. Y después conmigo lo vamos a resolver. ¿Listo? Empápense con el problema. Vayan identificando. Acá lo importante es identificar el nuevo evento. Porque aquí se ve, digamos, a la clara que son. Hay uno, dos, tres eventos. Pero aparte de estos tres eventos, hay un evento que es, digamos, la... Donde se hace una investigación. Y claro, esa investigación no es perfecta, digamos. No es perfecta. Entonces, hay que identificar, sobre todo, las probabilidades condicionales. No se olviden que con esto vamos a armar un árbol de decisión. Y simultáneamente vamos a armar un árbol de probabilidad. Ya. Esto para calcular, digamos, para actualizar las probabilidades. Entonces, léanlo. Traten de construir su árbol de probabilidad para actualizar por el tema de Valle. Ya. Entonces, lo dejo. Léanlo. Uno, dos, tres, cinco minutitos. Son las seis y cuarenta y cinco. Me conecto nuevamente a las seis y cincuenta, ¿ya? Ya. Entonces, vayan leyendo, jóvenes. Gracias. 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 Bien, jóvenes. Ahorita vamos a empezar. ¿Listo? Voy a cerrar mi ventana y mi puerta para que se escuche mejor. Voy a poner la miranda. Bien, entonces arrancamos y entonces vamos a arrancar este ya voy a dejar de compartir. Ya permiten un momentito acá yo tengo ya el problema yo ya está elaborado digamos ya yo la clase la he planificado entonces este este problema resuelto lo solo tengo que explicarlo entonces como acá está resuelto yo tengo que tapar algunas cositas para que ustedes digamos vayan digamos este me vayan me vayan dictando ciertas cosas. A ver permítame un ratito vamos a silenciar a alguien que está haciendo escándalo. Ya parece que ya. Cero su micrófono digamos. Entonces este ya me imagino que ya lo han leído entonces que hay que hacer hay que construir el árbol de decisión y luego construir el árbol de probabilidad y con el árbol de probabilidad este sacar. Sacar. Sacar y actualizar las probabilidades. Ya a ver permítame aquí estoy tapando esto. Y luego empezamos. Ya tengo tapado el árbol de decisión. Tengo tapado el árbol de probabilidad. A ver aquí vamos a hacer así. Ahí digamos. Tapado. Tapado. Y lo tapo acá. Luego. Tapo las probabilidades condicionales. Upsa. Upsa. Ya. Permítame un minutito jóvenes. Ahorita vamos a comenzar. Y hasta ahí. Ahora acá voy a tapar las probabilidades. Y ya está ahí. Condicionales. Pero la lluvia que es lo importante. Eso quiere decir entonces que la señal va a estar nomás, más o menos, no va a estar tan complicado, digamos. A ver si cuando llueve la señal baja, la conexión de internet es deficiente, ¿no? Ya. Voy a compartir pantalla para que podamos resolver el problema entre todos juntos. Ya. Bien. Entonces le estaba diciendo que yo tengo un práctico de unos 10 ejercicios de este tipo de problemas. Vamos a hacerlo en los dos y el resto lo hacen ustedes. Ya. Comparto pantalla entonces. Aquí está el problema. ¿Se ve el ejercicio jóvenes? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos lecturar. ¿Ya? A ver, entonces acá voy a aumentar el tamaño. ¿Dónde está? La vista está muy chico para que se pueda ver en los celulares. 130% por lo menos. Ya. Bien. Entonces este es el problema. Dice así. Un nuevo producto que está considerando nuestra firma tendrá tres niveles de venta. Ya sea bajo, moderado o alto. Entonces aquí se observa en la matriz, por ejemplo, que está como evento eso. ¿Ya? Está como evento. Podemos elegir entre comercializar o no comercializar. Entonces aquí está definido claramente que son dos alternativas de decisión. Comercializar por un lado y por otro lado no comercializar. Y entonces ya está definido nuestro evento y nuestras alternativas. Inclusive en esta matriz indica las probabilidades de cada uno de los eventos. La tabla adjunta indica los valores de probabilidad asociados con los tres niveles de ventas posibles. Entonces acá nos está dando las probabilidades de estos eventos. Y además en esta matriz se muestran las diferentes ganancias o pérdidas monetarias que nos van a servir para construir el árbol de decisión. Bien. Aquí entra, por ejemplo, el nuevo evento. Dice, no, la prueba de mercado de producto hecha en una región indica un nivel de ventas moderado en esa área. Ojo, por ejemplo, en este caso, en este problema, no nos dice cuánto vale esta prueba de mercado. En la vida real, cuando uno hace una prueba de mercado, hay que pagarle a la empresa que hace, tiene un cierto costo. Que se dio mil dólares, mil doscientos. Tiene un cierto monto de dinero que hay que darle a la empresa que hace esa prueba de mercado. Pero en este caso, por ejemplo, no dice cuánto vale. Y si no dice, es que no lo vamos a tomar en cuenta. Pero en otro problema del práctico, esta prueba de mercado tiene un costo. La prueba de mercado vale tanto, dice, y hay que tomarlo en cuenta. Pero en este caso, no dice cuánto vale. Pero dice que hace una prueba de mercado. Ahora, aquí abajo indica, acá lo he subrayado, indicando que este es el nuevo evento. Es un evento nuevo. Y la prueba de mercado, esa en la región, que indica un nivel de ventas moderado. Ya. Ahora, por otra parte, esa prueba de mercado también puede indicar un nivel de ventas bajo. También puede indicar un nivel de venta, de ventas altas, ventas altas. Pero en este caso, esta prueba de mercado está indicando un nivel de venta moderado. Este acá del medio. Pero bueno, pudiera ser que la prueba de mercado arroje tres resultados. ¿No? Que, 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 que indique un nivel de venta bajo, un nivel de venta moderado, un nivel de venta alto. Ya, pero acá, por ejemplo, está especificado, eh, la prueba de mercado del producto hecha en la región, indica un nivel de venta moderado. Ya. Pero, ojo, pueden haber acá, este, la prueba de mercado puede arrojar tres resultados. Ya. Una revisión de los patrones históricos de venta en dicha región indica que, para productos con baja venta a nivel nacional, las ventas en la región fueron moderadas en 30% del tiempo. Ya, por si acaso, esto que está subrayado con dos líneas, es una probabilidad condicional que lo vamos a colocar en el árbol de probabilidad. Luego, acá he puesto lo subrayado con una línea, así, este, medio, medio corrugado, digamos. Dice, no, para productos con ventas moderadas a nivel nacional, las ventas en el área también fueron moderadas en 70% del tiempo. Ya, entonces, esta es otra probabilidad condicional que lo vamos a notar en el árbol de probabilidad. Ahora, para productos con ventas altas a nivel nacional, en esa región, las ventas fueron moderadas solo un 10% del tiempo. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, está dando como dato, en esta parte que está subrayado doble, subrayado así, corrugado y con puntito, nos está dando tres probabilidades condicionales. ¿Ya? Y eso hay que saberlo colocar en el árbol de probabilidad. ¿Qué más dice? Revise las probabilidades a priori. ¿Cuáles son las probabilidades a priori? Son estas de acá. Estas son las probabilidades a priori. Esta de acá. ¿Ya dónde está? Le saco su relleno. Estas tres son probabilidades a priori. Dice, ¿no? Revise las probabilidades a priori con base en el resultado de la muestra que las ventas estuvieron a un nivel moderado en la prueba de mercado de la región. Y determine el mejor acto de decisión recomendado bajo el criterio a posteriori. Entonces, estas probabilidades hay que actualizarlas. Y esa actualización se hace con el teorema de Valle. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, ¿qué más dice el problema? Y bueno, después dice escoger la mejor decisión. Ya. Vamos construyendo el árbol de decisión. Para empezar, pongo mi nodo de decisión. ¿Ya? ¿Cuántas ramas van a salir de ese nodo de decisión? A ver, vayan indicándome, jóvenes. Estamos ya construyendo el árbol de decisión. Pongo mi rectángulo cuadrado. ¿Cuántas ramas salen? Dos. Dos. Por ley. Biencísimo. Excelente. Dos. ¿Ya? Entonces, acá voy a estar destapando. Por un lado, por un lado, una rama sería comercialice, ¿no? Y por otro lado, no comercialice. Ya, entonces, dos ramas. Aquí lo voy a ir borrando. Ahí está. A ver, permítame, esto lo voy a borrar porque esto lo vamos a tener que calcular, digamos. ¿No? Este monto. Ya. Ya, entonces, comercialice por un lado y por otro lado no comercialice. ¿Qué más? Ahora, si comercializa, aparecen tres eventos. Ventas bajas, ventas moderadas y ventas altas. Entonces, al final de esta rama de decisión aparece un nodo de probabilidad. Aquí aparece un nodo de probabilidad y de ese nodo de probabilidad salen tres eventos. Lo mismo ocurre si en la segunda rama de decisión no comercialice. Al final de la rama de decisión aparece un nodo de probabilidad y de ese nodo de probabilidad salen estos tres eventos. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo eso. Al final de esta rama de comercialice aparece un nodo de probabilidad. Ahí está. A ver, permítame, voy a tapar también ese monto. ¿Qué lo van a tener que calcular ustedes? ¿Ya? A ver, permítame. Aquí hay un montito. Lo tapamos. ¿Listo? Ya. Entonces, este, aquí aparece un nodo de probabilidad. Y claro, el nodo de probabilidad salen, salen estos tres eventos que indica esta matriz. Comercialice. Aquí están los tres eventos, ¿no? Ventas bajas, ventas moderadas y ventas altas. Ahí está. Ventas bajas, ventas moderadas. Lo mismo va a ocurrir, este, aquí en no comercialice. Ya, esto lo voy a copiar. Control C. Control B. Para colocarlo igual acá. Aquí hay un nodo de probabilidad que tiene un monto. Entonces, aquí igual, no comercialice. Eso se ve aquí en esta matriz. No comercialice, salen tres eventos. Tres eventos. ¿Ya? Entonces, acá voy a ir recorriendo. Ahí están los tres eventos. Igual, ventas bajas, ventas moderadas y ventas altas. Bien, sigamos lecturando. Ya, ahora, hacemos un pequeño paréntesis ahí. Ya está, ya hemos tomado en cuenta, ya nuestro árbol de decisión, ya está, ya estamos, ya lo estamos construyendo. Ahora, vamos construyendo el árbol de probabilidad. Se observa que son tres eventos. Van a ser tres ramas. Ventas bajas, ventas moderadas y ventas altas. Entonces, aquí yo construyo mi árbol de probabilidad. ¿Ya? De aquí van a salir, repito, tres ramas. Ventas bajas, ventas moderadas y ventas altas. Entonces, acá yo puedo ir, a ver, recorriendo. Ahí están las ventas bajas. Y que tienen una probabilidad del 40%. Aquí está. Ventas bajas, 40%. Ventas moderadas, 40% también. Vamos recorriendo. Ahí está. Ventas moderadas, igual 40%. Ya, es 40% acá. Ya. Y por último, aquí en la matriz dice las ventas altas que son un 20%. O 0,20 en proporción. Entonces, aquí. Ahí está 0,20. Entonces, ya estoy construyendo mi árbol de probabilidad. Ya. Son tres ramas. Ventas bajas, moderadas y altas. Ahora, aquí en este árbol de probabilidad, yo coloco este nuevo evento. Dice, no, la prueba de mercado de producto hecha una región indica un nivel de ventas moderado. Esa es una probabilidad. Y lo noto acá, en el arbolito. Digo, la prueba de mercado indica un nivel de ventas moderado. Como es moderado, le pongo PDM. Si fuera, si la prueba de mercado indica un nivel de ventas bajo, le pongo PDB. Y si la prueba de, a ver, permítanme aquí. Si la prueba de mercado indica un nivel de ventas alto, acá le pongo PDA. Entonces, depende que indique la prueba de mercado. En este caso, está indicando un nivel de ventas moderado. Por lo tanto, le pongo PDM. ¿Ya? Bien. Bien. Ahora, sigamos, sigamos. Entonces, ya hemos tomado en cuenta las dos alternativas. Hemos tomado en cuenta los tres eventos, sus probabilidades a priori. Y son dos alternativas. Ahora, vamos a colocar esto. Lo colocamos después. Las ganancias o pérdidas monetarias en el árbol de decisión. Que queda pendiente esto, ¿ya? Entonces, estábamos metidos ya aquí en la prueba de mercado. Ya pusimos, ya tomamos en cuenta esta prueba de mercado. Le pusimos PDM. Ahora, seguimos bajando. Ahora, aquí viene, digamos, la parte más complicada, si ustedes quieren. Que es identificar estas probabilidades condicionales. A ver, comencemos con la primera. Dice, ¿no? Una revisión de los patrones históricos de venta en dicha región indica que para productos con baja venta. Entonces, a ver, baja venta, ¿dónde nos encontramos? Aquí, ventas bajas, ventas moderadas, ventas altas. Para ventas bajas, ¿en cuál de estas tres ramas estamos? Estamos en la primera, ¿no? Para ventas bajas, baja venta, eso dice. Estamos en la primera rama. Una revisión de los patrones históricos de venta en dicha región indica que para productos con baja venta o venta baja a nivel nacional, las ventas en la región fueron moderadas en 30% del tiempo. Punto. Entonces, esos 30% se anota de esta manera. ¿Ya? A ver, entonces acá. Aquí está la probabilidad condicional. Ya, se anota así. La probabilidad de que la prueba de mercado, acá les pongo una M, la probabilidad de que la prueba de mercado indique un nivel de ventas moderado, dado que las ventas son bajas, porque eso dice, pues, ¿no? Ventas bajas, dice. ¿Cuánto por ciento? Es 30%. Ahí está el 30%. Bueno, este lo borro, no tiene razón de ser. Y entonces, repito. Aquí está colocado ya mi primera probabilidad condicional, que está subrayado con dos líneas. ¿Ya? Le decía, pues, para productos con baja venta a nivel nacional, las ventas en la región fueron moderadas en 30% del tiempo. Entonces, anotamos la probabilidad condicional de esta forma. La probabilidad de que la prueba de mercado indique un nivel de ventas moderado, dado que las ventas son bajas, 30%. O sea, colocamos en proporción, 0.3. Ahora sigamos leyendo. Ahora vamos a tomar en cuenta este subrayado que está corrugado. Para productos con ventas moderadas, ah, ventas moderadas, nos encontramos en la mitad, en la segunda rama. Ya, esto lo voy a borrar. Ya, voy a seguir lecturando. Ya, para productos con ventas moderadas, estamos en la segunda rama. A nivel nacional, las ventas en el área también fueron moderadas en 70% del tiempo. Entonces, eso se anota de esta forma. La probabilidad de que la prueba de mercado indique un nivel de ventas moderado, dado que las ventas son moderadas, es un 70%. Ahí está. O sea que estas probabilidades condicionales hay que tomar en cuenta esta M, dado la venta baja, M, dado ventas moderadas. Y a ver, la última, la última, que está subrayado con puntito nomás. Para productos con ventas altas, a ventas altas, estamos pues en la última, en la última rama. Para ventas altas, está clarito. A nivel nacional. En esa región, las ventas fueron moderadas solo en 10% del tiempo. Entonces, anotamos. La probabilidad, esto lo borro, la probabilidad de que la prueba de mercado indique un nivel de ventas moderado, dado que las ventas son altas, ¿eso cuánto era? 10%. Listo. Ya está anotado nuestras probabilidades condicionales. De repente, en un problema de este tipo, anotar estas probabilidades condicionales sea lo más complicado. Porque lo después, lo demás ya hemos visto. Entonces, estas probabilidades condicionales, hay que anotarlo en el árbol de probabilidad con mucho cuidado. Uno va leyendo poco a poco y va anotando, ¿no? Donde corresponda, en la rama que corresponda. Ya está en otro árbol de probabilidad. Sigamos leyendo. Revise las probabilidades a priori. ¿Qué hay que revisar? Estas son las probabilidades a priori. Estas tres. Revise las probabilidades a priori con base en el resultado de la muestra que las ventas estuvieron a un nivel moderado en la prueba de mercado de la región. Y uno determine el mejor acto de decisión recomendado bajo el criterio a posteriori. Entonces, acá dice, revise las probabilidades a priori. Entonces, eso de revise hay que tomarlo en cuenta aquí en el árbol de decisión. Nosotros, por ejemplo, en los árboles que habíamos hecho anteriormente, aquí le poníamos probabilidades de ventas bajas, le poníamos estas probabilidades a priori. Poníamos este 0.4, ¿sí? Acá poníamos 0.4, acá poníamos también 0.4 y 0.2. O sea, no hacíamos ninguna actualización. Aquí abajo lo mismo, ¿no? 0.4, 0.4 y 0.2. Eso se hacía. Ah, pero ahora se tiene que actualizar. Por lo tanto, aquí tiene que haber una probabilidad condicional. Por ejemplo, tiene que haber tres probabilidades condicionales. Aquí sería, por ejemplo, a ver, vamos anotando acá. La primera, la probabilidad de que las ventas sean altas, perdón, bajas, ventas bajas, dado que la prueba de mercado indica un nivel de venta moderado. Aquí lo mismo, la probabilidad de que las ventas sean moderadas, dado que la prueba de mercado indica un nivel de ventas moderado. Acá, la probabilidad de que las ventas sean altas, dado que la prueba de mercado indique un nivel de ventas moderado. O sea, que hay que sacar tres probabilidades condicionales. Y esto se saca del árbol de probabilidad. O sea, esto se calcula con el teorema de Bayer. Pero ya dijimos que no nos metemos con la fórmula porque es complicado, más fácil es calcular con el árbol de probabilidad. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ya están las tres. Y estas tres mismas se repiten aquí abajo. las mismas probabilidades. ¿Ya? Probabilidad de S1 dado M, probabilidad de S2 dado M, probabilidad de S sub 3 dado M. Bien, entonces, esto es lo que se hace, la parte que indica, revise las probabilidades a priori con base en el resultado de la muestra que las ventas que las ventas estuvieron a un nivel a un nivel moderado. O sea, que hay que combinar estas probabilidades a priori con este nuevo evento de que la prueba de mercado indica un nivel de ventas moderado. En otras palabras, se plantean estas tres probabilidades condicionales que para calcularlas se utiliza el teorema de Bayer o si no, de acá directamente. Por ejemplo, la probabilidad de S1 que vamos a calcular la primera donde está aquí aplicando directamente del arbolito ya la primera, la probabilidad de S1 estamos por acá dado M dado M probabilidad de S1 dado M va a ser el producto de esta rama 0.40 por 0.30 partido por o dividido entre la suma del producto de todas las ramas. O sea que en el denominador va a haber 0.40 por 0.3 más 0.40 por 0.7 más 0.20 por 0.10 Eso se muestra aquí. Ahí está. La probabilidad de S1 dado M es el producto de esta primera rama dividido entre la suma del producto de todas las ramas. Ahora, para encontrar esta segunda probabilidad de S2 dado M lo mismo. Si estamos buscando la probabilidad de S2 dado M va a ser el producto de esta segunda rama dividido entre la suma del producto de todas las ramas. O sea, sería 0.4 por 0.7 dividido entre este mismo denominador. El mismo denominador. Ya está. Y por último, para calcular, para actualizar esta probabilidad de S3 dado M sería la tercera rama, o sea, el producto de la tercera 0.20 por 0.10 dividido entre la suma del producto de todas las ramas. Aquí está. Ahí está. 0.20 por 0.10 dividido entre la suma del producto de todas las ramas. Al hacer esto, estamos ya aplicando implícitamente el teorema de Bayer. Pero ojo, no nos hemos metido con la fórmula porque esa fórmula de Bayer es complicada recordar. Ya se dijo que utilizando árbol de probabilidad sale lo mismo y nos hemos ahorrado un montón de trabajo. ¿Ya? Bien, entonces a ver este ¿cuánto sale esta probabilidad la primera? Entonces aquí ya estaríamos actualizando las probabilidades. ¿Cuánto sale la primera probabilidad condicional? A ver, calcule. Y me dictan, yo los espero donde. sacan su calculador y vayan calculando. Y dicen vamos a trabajar con cuatro decimales. Mejor si me lo dan en quebrado. Mejor. Así, cero error. Cero. Dos séptimos. Excelente. ¿Cuánto sale el segundo? Dos tercios. Excelente. ¿Y la última? Uno sobre veintiuno, dice. Efectivamente, Carla Pacífico. Ya. Entonces, ya están nuestras probabilidades actualizadas. ¿Ya? Ya están actualizadas las probabilidades. Entonces, a ver, voy a repetir un poco. En los problemas que habíamos hecho antes, en todos los problemas que habíamos hecho antes, nosotros colocábamos estas probabilidades a priori, las colocábamos acá, aquí. ¿Se acuerdan, ¿no? Cero cuarenta, cero cuarenta, cero veinte. Y después calculábamos. En cambio, ahora, al aparecer, al aparecer esta prueba de mercado y al aparecer probabilidades condicionales, esas probabilidades a priori hay que actualizarlas. ¿Y cómo se actualiza? Se actualiza de esta forma, usando este arbolito, calculando estas probabilidades condicionales. Que en otras palabras es aplicar el termo de valle, digamos, ¿no? Están actualizadas, entonces, este monto, este valor de dos séptimos, dos tercios, un veintiún avos, lo coloco acá. Aquí lo voy colocando, ya. A ver, permítame. Este de acá lo voy a hacer más chico. Ahí está. Entonces, aquí está, por ejemplo, el valor de dos séptimos, aquí está el valor de dos tercios y este último uno veintiún avos. ¿Ya? Y lo mismo acá. Ya está actualizado. Ahí abajo lo hemos calculado. Dos séptimos y este de acá es dos tercios y el último un veintiún avos. bien. Entonces, ahora vamos a calcular el valor monetario esperado con estas probabilidades actualizadas. Ahora, pero falta colocar aquí las ganancias o pérdidas monetarias, por ejemplo. A ver, aquí. Como comercializamos, las ventas son bajas, hay una pérdida de menos treinta mil. Se comercializa, las ventas son bajas, hay una pérdida de menos treinta mil. Ahí está. Ups. A ver, aquí está menos treinta mil. Ya está. A ver, sigamos, sigamos viendo acá arriba. Se comercializa, ya, pero las ventas son moderadas, o sea, lo intersectamos. Comercializa, ventas moderadas, una ganancia de diez mil. Se comercializa, ventas moderadas, la ganancia diez mil. Positivo. Ahí están los diez mil. Por último, se comercializa, las ventas son altas, hay una ganancia de cincuenta mil dólares. Ya, se comercializa, las ventas son altas, aquí tiene que aparecer cincuenta mil dólares de ganancia. Ahí está. Ups. Ya. En otras palabras, en otras palabras, bueno, he anotado esta columna, esta columna de acá, es esta de aquí, ¿no? Es la misma. Ahora, para la última, no comercializa, ventas bajas, moderadas, ventas altas, todas son cero, cero. Serapio, ventas altas, ventas moderadas, ventas altas, aquí, cero. Cero, no se gana ni se pierde. Ya. Listo. Entonces, este árbol de probabilidad, ya lo hemos ocupado, ya hemos sacado nuestras probabilidades condicionales, ya están actualizadas nuestras probabilidades a priori. Ahora, lo que queda es lo que hacíamos siempre. Hay que multiplicar estos dos tercios por menos treinta mil, más, perdón, dos séptimos por menos treinta mil, más dos tercios por diez mil, más un veintiún agos por cincuenta mil. Calcular el valor monetario esperado. Bueno, acá, por ejemplo, dos séptimos por cero, más dos tercios por cero, más un veintiún agos por cero, me va a serapio. Aquí abajo es serapio. Ya. A ver, ¿cuánto sale arriba, jóvenes? Calcule, a ver. Yo lo despeco. Cuatrocientos setenta y seis con diecinueve. Cuatrocientos setenta y seis efectivamente con diecinueve. Ya. Ahora, fíjense, este, con cierto criterio, se elige aquella alternativa que presente la ganancia esperada más alta. En este caso, este, este de acá sería más alto porque cuatrocientos setenta y seis mayor que cero. Si esto menos treinta mil fueran unos cuarenta mil, de repente, esto nos salía negativo. Si nos salía negativo, ah, mejor era no comercializar. Ya, pero como este caso sale positivo, eh, quiere decir que la mejor opción es la primera. Hay que comercializar. Entonces, eh, descartamos, le ponemos dos rayitas aquí, no comercialice, lo descartamos. Entonces, este monto de cuatro setenta y seis lo colocamos encima del nodo de decisión. Ya está. Ahí. Listo. Entonces, la conclusión, ¿no? La mejor alternativa de decisión es de uno. Comercialice. ¿Por qué? Porque presenta la ganancia esperada más alta. Y listo, el problema concluye ahí. Ahí está la conclusión. Ya está. El problema está resuelto. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este, en este problema con respecto a lo que hemos hecho anteriormente? Son estas probabilidades condicionales que da el problema. ¿No? Todo este bla, 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 que hay que expresarlo aquí, en este árbol de probabilidad. Hay que ir leyendo con cuidado para construir este árbol. Y este árbol nos permite, nos permite actualizar las probabilidades a priori, ¿no? Aplicando el tema de valle. Una vez actualizado, lo colocamos acá y luego calculamos los valores de materia esperado para tomar la mejor opción. Listo, jóvenes. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Será que podría compartirla porque le tomamos captura? Ya, pero por si acaso, todo lo que es material, yo, ya está subido al Moodle. Todo. O sea, no le debo a nadie a ustedes. El archivo, el archivo y la grabación también, este, está. Los prácticos también están, en, pero de esta manera, si quieren, pueden, pueden sacar la captura. Ya, pero yo, todo está enviado, ¿no? Al Moodle. Ahí, para que, para que trabajen, ahí trabajamos, en forma asincrónica, ¿no? Entonces, todo el material se lleva al Moodle. De todas maneras, si quieren, si quieren capturar pantalla, ya, ¿qué parte, qué parte le, lo, le muestro para que usted tome la? El problema, el árbol de probabilidad, árbol de decisión, dígame usted. A ver, primero, el enunciado. El árbol de probabilidad. Ya, el árbol de probabilidad. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner acá, 92. Ya. Aquí está el arbolito de probabilidad. Voy a sacar esta anclada acá, para que, ahora sí. Ya, ahí está completo el árbol de probabilidad. Sáquenla en la captura de pantalla. Ok. Ahora, le voy a mostrar el árbol de decisión. Ahí está el árbol de decisión. Sáquenla en la captura de pantalla. Pon. Ahora le puedo mostrar el enunciado. Ya, aquí, por ejemplo, aquí está el subrayadito, la parte que corresponde cada uno. Ahí está el problema completo. A ver, se ha ido la captura. Pon. Para que lo tenga. Ya. Gracias, Juan. Ok. A ver, voy a buscar el práctico de esta parte. A ver, dónde está. Dejo de compartir. Permítame un minutito. Voy a excavar mis archivos. Acá tengo unos 30.000 archivos de seis materias distintas. Tiene un alto grado de... ¿Perdón? Dígame. Para entrar al módulo, ¿qué tengo que tener? ¿La contraseña? ¿El usuario? ¿O cómo entro ahí? Mire, yo le voy a decir cómo yo entro. Yo, por ejemplo, ¿cómo entro? Me voy ahí a la... A ver, dice... A ver, permítame un ratito. Para empezar, me entro al Google, a Google Chrome, digamos, ¿no? Y de ahí busco, este... Pregrado Virtual, Universidad Autónoma de Moreno. Pregrado Virtual. Pincho ese pregrado virtual y acá me sale Pregrado Universidad Autónoma de Virtual. Le hago acá, pincho otra vez eso y acá me sale una ventanita donde dice Feliz Navidad y Próspero Año 2021. DT. Y acá me pone Usted no se ha identificado. Acceder. Yo pongo Acceder. Entonces, aquí sale, por ejemplo, yo tengo que poner mi número de docente. En cambio, Ustedes seguramente tendrán que poner su registro. No sé qué tendrán. Yo no sé ustedes qué pondrán, pero yo pongo mi registro. A ver, preguntémosle a sus compañeros qué ponen ustedes jóvenes porque sale dos cuadritos, digamos. ¿Qué ponen en el primer cuadrito? Registro. El número de registro. Perfecto. El número de canentia. Clave Canentia. Perfecto. Yo pongo, por ejemplo, no pongo registro, pongo mi registro de docente y luego pongo mi número de carnet, pero no pongo todo, solamente cuatro dígitos. Pasa que el código docente son cuatro dígitos y acá, por ejemplo, en la segunda venta lista pongo también mis cuatro dígitos de carnet de identidad. Ahora, seguramente ustedes ponen su registro completo. ¿Sí, no? Me imagino. Sí. Ya. Y seguramente ponen también su número de carnet completo. ¿Sí, no? Sí. Perfecto. El número de carnet es la contraseña. Ya. Perfecto. Entonces, hay dos ventanitas, ¿no? Entonces, en la primera usted puede poner su registro y en la segunda ventanita usted pone su número de carnet identidad y luego pone acceder. Entonces, acá, por ejemplo, voy a poner, digamos, mi carnet de identidad, solamente cuatro dígitos y luego acceder y de ahí, ¡pum! me salen todas las materias que yo dicto y claro, para que yo pueda ver tengo que poner arriba, la gente dice personalizar esta página. Le pongo pincho personalizar y me salen mis seis materias. Y salen los íconos, a todas las materias. Puedo pinchar, digamos, por ejemplo, a ver dónde está teoría de las decisiones, pincho y ahí salen, por ejemplo, donde tengo que cargar, tengo que cargar los trabajos en Word, este, los videos también, ¿no? Para que ustedes después allá lo puedan abrir. ¿Ya? Sería así, señorita. Gracias, Lisen. Gracias. Y entonces ponga su registro y su carnet de identidad completo. ¿Ya? Bien, me voy a salir aquí del Moodle. ¿Va a tomar leita? Por supuesto, por supuesto. Ya, entonces quería mostrarles yo el práctico. A ver, permítame buscar, denme un minutito. Voy a buscar aquí este. A ver, ¿dónde está? Lo voy a poner por fecha. Problema de probabilidades. Ya. Ya, entonces aquí voy bajando. A ver, segunda evaluación, segundo problema de costo-oportunidad, decisiones bajo incertidumbre, decisiones bajo conciencia y incertidumbre, toma de decisiones, quinto problema de toma de decisiones a posteriores. O sea, que hicimos cinco ejercicios prácticos. Aquí está. Práctico de criterio a posteriores. Ahí voy a abrir este archivo. Ya. Aquí está el práctico, jóvenes. Ya. Hagamos lo siguiente, se lo... O sea, que le pongo una captura, ¿no? Sí, ¿no? Yo después lo voy a subir al Moodle. Ya. Ya, entonces, acá voy a dejar de compartir. Dicen, no estaba compartiendo, no lo veo yo. Sí, no, ahorita voy a compartir. Todavía no he compartido nada. Ya, permítame un ratito. Ahorita, ahorita comparto, ya. Van a sacar de captura. Permítame, ya lo tengo acá de archivo. Comparto pantalla. Aquí está, práctico. Este de acá. Ahora sí, ¿se ve la pantalla, jóvenes? A ver, ¿cuántas de arriba son? Son cuatro, son cinco, son seis. El seis está resuelto acá. Ya son seis, no más veces que eran unos diez, pero bueno, igual son problemas largos, miren. Son problemas largos. Ya. Sáquenle copia, una captura al primer problema. Esto fue lo que hicimos hoy día. Ya. Ya. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo. Aquí está con su respuesta. Esto, para el próximo miércoles, me lo traen resuelto el dos. El uno ya lo hemos hecho conmigo, no es copiarlo nomás, digamos. Pero bueno, el dos hay que hacerlo. Es parecido, parecido al uno. Ya. Hay que hacerlo el dos. Sáquenle captura de pantalla. Ahora voy a ir para el tres. Ya. Aquí está el tercero. Sáquenle captura de pantalla. El día de miércoles voy a hacer uno más y me lo entregan todo completo. Ya. ¿Por qué no lo hacen este tres más como trabajo práctico? El tres. Ya. Dos ejercicios por lo menos le deben ser. Yo el día de miércoles voy a hacer otro problema de este tipo. Ya me lo hacen los seis ustedes. Ya. Ya está el tres. Ahora sáquenle captura al cuatro. Este cuatro es más largo que el acuaresema. Ya. En dos partes, digamos. Ya. Acá está el cuatro. Miren, estos problemas largos. ¿Sí? Y aquí leyendo poco a poco. Ya. Sáquenle al cuatro una captura de pantalla. Ya. Ahora voy bajando para sacar la segunda parte del cuatro. Ahí termina el cuatro. Miren, está, está inclusive hasta con su respuesta. Ya. Ahora vamos con el cinco. Este cinco igual es más largo que el acuaresema. Ya. Pero en dos partes, digamos. Ya. Esta es una primera parte. Esta flechita que yo le he puesto el semestre anterior lo resolví. Este problema lo resolví. Y yo le cambié los datos para que los alumnos lo resuelvan, digamos. Pero no importa. O sea, ignoren la flecha y estos montos. Ya. Repito, esto era para un trabajo práctico. Este problema lo resolví. Y después le dije que lo cambien estos valores para que lo resuelvan, digamos. Ya. Este es el cinco. Entonces, esta es una primera parte. Un problema largo, miren. Así va a ser en el segundo parcial, jóvenes. Va a estar un poquito complicado con respecto al primero porque el primero se los regalé el examen. Este segundo va a estar medio complicado porque los problemas son largos, ya. Vamos con la segunda parte del cinco. Acá miren, ahí está. Y esta es su respuesta. Ya. Saca de captura. Ahora, el seis. El seis. El seis termina. El seis lo he resuelto en la clase anterior. Pero no creo que ahora me dé tiempo, digamos, por el tema de tiempo. A ver, un ratito. A ver, un ratito, un ratito. Este es el problema seis, jóvenes. Ya está, el seis completo. Ignoren esta flecha porque este igual lo resolví yo en el semestre anterior y le cambié y yo hago los valores. Ya. Por ejemplo, esto de acá nada que ver, ¿no? O sea, era cero seis, póngale cero siete, le dije. Era cero cuatro, póngale cero cuarenta y cinco. Era cero uno, póngale cero veinte. O sea que esto de acá, por si acaso, no entra en el examen, ¿ya? O sea, perdón, no entra en el problema. Igual, estos valores que estoy poniendo acá arriba no, nada que ver, digamos, son los cambios que hice, digamos, para, para que sea como tarea, ¿no? Listo. Esos son seis ejercicios. El día de miércoles hacemos no más y los otros cuatro lo hacen ustedes. Para empezar, entonces, como trabajo práctico, está quedando el dos y el tres. El miércoles hacemos uno, hacen los otros dos que faltan. ¿Ok? Hacen el tres que está cortito y el dos. Bien, jóvenes, antes que me despide, voy a llamar lista y nos vamos, ¿ya? O tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. ¿No hay pregunta? Si no hay pregunta, entonces llamo lista y dicen presente y se desconectan, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. Hoy, que fecha es ocho, ¿sí? Día de la mujer. Felicidades a todas las damas, ¿ya? Y que Dios me las bendiga, ¿ok? Gracias, Liza. Ya. Entonces, llamo lista y nos estamos despidiendo. Voy a dejar de grabar para que no sea muy larga la grabación, ¿ya? Entonces, aquí.